¿Qué dice mi gente? Ojalá que todos anden al millón 300, 400 La mera verdad agradecidos con Dios La mera verdad agradecidos con Dios mi gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué se va a tratar el video? De dos cosas Una cosa que tengo que ir a ver Unas cosas para la troca verde Del proyecto que tenemos Y también a... Pues me dio la mera verdad Dios me dio la oportunidad Disculpe, estoy manejando Tengo que estar mirando también el camino Pero Dios me dio la oportunidad Más que nada me dio la oportunidad De lavar una troca Una de las trocas más limitadas Que hay ahorita en el mundo Ahorita la van a ver Se llama la Resvani La mera verdad creo que lo estoy diciendo bien Creo que no lo estoy diciendo bien Pero es algo de lo más exclusivo Que hay ahorita en este mundo Y en esta vida ¿Por qué? Porque mucha gente no la tiene Se llama... Es como una troca Como una troca para que te protejas De seguridad No sé qué será Probablemente no vas para traerla 4x4 siempre Siempre andar en el Out Pro Que sería de rutas o de algo así La mera verdad Como les digo no voy a hablar mucho Les voy a enseñar un poquito el video Pues de lo que va a estar pasando ahorita Como lo vamos a estar lavando Y otra cosa que tengo que ir a ver Hablar con un señor Que me está haciendo las cosillas A la troca verde Pues unas cosas que les quiero comprar Y pues quiero nomás enseñarles Y autorizarlos con ese proyecto Gracias mi gente Nosotras veremos Gracias Mi gente ya andamos aquí trabajando Como pueden ver aquí Mi gente empezó con los rines Los rines allá atrás también Es una troca muy perrona Muy perrona Mi gente Como pueden ver Están luchando los rines de los tachos Estamos disfrutando de toda la tierra que tenga Y a empezar una troca tan perrona Y si mi gente Y si mi gente Ojalá que todos Se la están pasando bien con el video Disculpen Que se la estén pasando muy bien con el video Mi gente Para que Les enseñe esta hermosura De vehículo Mi gente Es algo perron Se acaba de De pasar Acaba de pasar algo muy perron Para nosotros ¿Por qué? Porque acabamos de detallar Una de las trocas más limitadas del mundo Como pueden ver acá atrás Visto Les van y se llama la troca Una troca más perrona Están a verla Vámonos Y quiero que Miren todo lo de adentro Lo de afuera Lo que es Y lo que no es Porque miren Vámonos ¡Vámonos! 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 Cuñados agradecidos con Dios Como siempre ¡Vámonos! 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 Ya quedó la perrona La de Nali Y también La mera perrona La Resvani 001 También para la gente Que quiera una troca Que Si estás listo Para un zombie apocalypse Que sería así Como que algo Para estar listos Para los zombies O algo así Mi gente Porque ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí está el carnal Aquí está la troca Bien detallada La perrona ¡Vámonos! 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 Y si mi gente Pues aquí estamos otra vez Con el video Es otro día ¿Por qué? Porque la verdad Nos pusimos a trabajar Y pues ya saben Nos tenemos que entretener Y pues Tenemos que terminar ese día Y mejor Es otro día Es otro día Mi gente ¿Qué les puedo decir? Estoy aquí Con un gran amigo Que siempre me ayuda a mí A comprar Rines Yantos Lo que sea Se llama El gran amigo Big Mo Aquí como pueden ver Aquí fue la gran selección De llantas y reyles Que tienen aquí adentro Yo les digo a Bill Pero se llama Big Mo Big Mo Acabo de decir Que si necesitan unas llantas Necesitan reyles Tienen los mejores precios Y la verdad Si los tienen los mejores precios Aquí en toda la calle Que sería la Buckner Si lo quieren venir a visitar Un gran amigo mío Y la verdad Les va a dar los buenos precios Les va a dar buen servicio Y que le den buenos reviews Ahí en el Google ¿Para qué? Para que sigan los clientes Viniendo mi gente Vamos a enseñarle aquí adentro ¡Vámonos! ¿Qué necesito decir? Sí Yo puedo imaginar Estas en mi carrera Que las quieren En una troca nueva Que acaba de agarrar ¿Qué tipo de troca te vas a agarrar? Un 83 Chevy Ok Un 83 Chevy Una Chevy Es una larga Pero Ok Ok Creo que sería muy bien Llantas de todo aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Cuándo me darán las llantas? ¿Cuándo serán las llantas? De pronto Voy a dar las llantas Lo que quieras Y estarán listos Ok Déjame darles la llanta Suena bien Ya lo dijo mi gente Como les dije Vengan aquí a comprarle llantas No necesitas crédito Él te va a conseguir lo que sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!